Bueno Marisa, ¿por qué ejercés la prostitución querida? ¿Por qué trabajás en la calle y en un departamento privado? Porque yo sí no tengo otra opción. Tengo que trabajar sí o sí en la calle porque piensa que nadie me daría trabajo. ¿En la calle no tenés riesgo que todo el tiempo te lleven de presa? Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Todo el tiempo te llevan presa? He trabajado en un privado, pero me han explotado. Primero me daban un 60%, después un 50% y después un 40%. Entonces no, dije, me están usando, voy a la calle, trabajo para mí y bueno. ¿Cómo fuiste? ¿Pero por qué ejercés la prostitución Marisa? ¿Porque te gusta por necesidad de ser común? No me gusta la prostitución, odio la prostitución. ¿La odiás? Pero cada vez que salgo de mi casa me pongo la careta. ¿Cuál es la careta? Esta, la pintura, porque me gustaría ser una mujer sin pintura, pero mujer al cine, ¿entendés? ¿Te gustaría ser una mujer sin pintura, mujer al cine? Mujer sin pintura. ¿Pero mantener tu sexo masculino?